El tercer número de la revista gráfica se sumerge en el mundo de la educación en las disciplinas creativas. Para ello, le sacamos punta a todos aquellos aspectos que rodean la formación. La afilada relación entre los centros educativos públicos y privados, el ranking de las 50 mejores universidades del mundo para estudiar diseño, así como aquellos lugares que deberías tener en cuenta para especializarte. Además, contamos con testimonios de grandes profesionales que en su día también fueron alumnos. Noma Bar, Isidro Ferrer, Meredith Davis o Clares Arraíma nos hablan de cómo ha cambiado la educación y a qué retos se enfrenta hoy día. Estudiar a través de Internet, incorporar las nuevas tecnologías a los planes de estudio o repensar el modelo educativo son algunas de las ideas que nos cuentan Guzmán Huerta de la plataforma Video2Brain, Cheryl Heller de la prestigiosa School of Visual Arts de Nueva York, o el filósofo y pedagogo José Antonio Marina. ¿Y qué piensan los alumnos al respecto? A través de una encuesta online también damos voz a sus quejas, propuestas y opiniones. En el tercer número de la revista gráfica, la formación en diseño, sacando punta a la educación creativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!